¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que está haciendo? 5 ¿Qué a mí? Gracias por el mundo ¿Por qué? Dios es un Papa Es un Papa Es un Papa Aquí está el paulo Está el Ramítero Es un Papa Vamos a terminar Agua es un Beispiel Pues no padre O es un hombre Es un ay Es un pecado Es un hombre Pero, ¿Dude de ver? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchos goles no van a traer, y en los grandes goles. Puede mantenerse el 0 en los grandes goles. Así que, si pudiera, si pudiera ponerle el gol. Sí, ese es el gol. Ese es el gol. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , 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 ,, ,, ,, ,, ¡Gracias! 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 Sí. έγινα την 16ª της Οδιάδες Μητρόπολης της Κατερίνης εγώ έχω και συγγενική σχέση με τα παιδιά γιατί ο παππούς το εκλυπώντος ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου και τη μία των Θείων του Κέναντ του νέαντου Θείο Τού τους βάθησε y me refiero a su padre cuando me refiero a su cubar ¿o padre ¿o padre de su padre? ¡Veos! ¿y la madre? ¡Y la madre! ¡Y la madre! ¡Y la madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues lo digo! ¡Engasas calorifero! ¡Ey la vida que hace el padre! Ahora, cuando se refiere a Bred Jordan, en esta edición, no debería ser el Niro Parmenos. ¿Qué es lo que 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 es. ¿Qué es lo que 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 es lo No, no, no. Espírituše ¿Qué es lo que me parece? no lo aceptaron no lo aceptaron Están están están! Están 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 Eh, ¿eso te decía, está o no entenderlo? Están 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 ¿Veces, leo, el bravo como lo quieran Están o, no lo veo como tal Ese me parece como se no es ¿entendéis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.